Desde el Ministerio Público se informó que el sujeto de 21 años será investigado por los delitos de estupro y trata de personas. En las próximas horas será imputado y sometido a una audiencia de medidas cautelares. En el presente caso, la menor tiene 15 años de edad. Se ha emitido la resolución de la 226, donde se ha determinado la trata de personas en relación al número 11 por una unión libre y legal. Pero también ante esta agresión sexual también se ha emitido la resolución de la 226 por el delito de estupro, conforme lo prevé el artículo 309 del Código Penal. También informó que la adolescente fue agredida sexualmente por el sujeto, quien pretendía llevarla a la ciudad de Tarija. Pero afortunadamente las autoridades dieron con la menor en la terminal de buses. El día de ayer a horas 23.00, personal de trata y tráfico de la ciudad del Alto se ha constituido. Hoy a las 3 de la mañana la menor ha sido puesta a conocimiento de la suscrita fiscal. Se ha realizado la debida valoración médico-forense y se ha establecido la agresión sexual. Así mismo también se está realizando, está pendiente la valoración psicológica de la menor para que la misma establezca en qué circunstancias habría sido llevada contra su voluntad o con voluntad propia.